Escucha, puede ser la conexión, ¿eh? Tal vez. A ver, a ver, ahí. ¿Nos escuchás, Elena? Ahora sí. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Maru. Buen día, buen día a todos. ¿Cómo están? Todos bien por acá, pasados por agua. Bueno, vos también, me imagino. Sí, acá también. Claro, donde estás vos no podés moverte mucho con tanta agua. No, no. Pero bueno, ahora por suerte paró. Ahora está mejor. Sí, sí, porque llovió. No sé cuántos milímetros. Acá hasta ahora 85 milímetros. Ah, un montón. Es un montón, sí. Sí, 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 sí. Así que bueno. Es mucho, mucho. En poco tiempo. Bueno, empezó a las 4 de la mañana la lluvia y hasta ahora vamos eso, acumulado. Así que es un lindo número de agua que la verdad que nos viene bien porque hacía falta. Pero bueno, de golpe es como mucho. Elena, vamos a charlar. Ahí estaba viendo el graf de el yin y el yang. Sí, hoy vamos a hablar del yin y el yang. El yin y el yang es teoría, ¿sí? De lo que es la medicina china y la acupuntura. Sí. Como muchos saben, bueno, yo hago acupuntura y dentro de esto existe esta teoría, ¿no? Que muchos conocen el yin y el yang como el dibujito, ¿no? De que es un redondel con un lado que es negro. Lo tenemos en pantalla ahí. Mientras te estás, te ves vos y se ve el símbolo. Ah, bárbaro. Con un circulito blanco y un lado blanco con un circulito negro, ¿no? Entonces, bueno, para... O sea, esto es parte de la teoría de la religión, ¿no? Sí, de ellos, del tao. ¿Qué quiere decir el yin y el yang, no? Son conceptos del taoísmo, ¿sí? Que se representan con la dualidad de lo que existe en el universo. Bien. Sí, todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo, ¿sí? Son dos fuerzas. Básicamente, ¿no? Uno siempre... ¿Qué dice? O una persona es buena, o algo es bueno, o algo es malo, ¿no? Sí, como que el término medio no existe. Menos para Oriente, ¿sí? Las cosas son bien, bien claras. Entonces, son dos fuerzas opuestas, ¿sí? Y complementarias a la vez, porque una vive en complemento con la otra. Tiene que haber algo bueno para que también exista algo malo, o tiene que existir la vida y también existe la muerte, ¿no? Todo tiene su otro lado. Entonces, ¿qué representa el yin? Por ejemplo, el yin es el lado oscuro, ¿sí? De este símbolo, que en realidad ellos lo representan como una fuerza femenina, ¿sí? Oscura, pasiva, con mayor absorción, ¿sí? Es una fuerza que es un poco más potente que la blanca porque es más profunda, ¿sí? Pero a la vez no es tan positiva, ¿no? Es una fuerza más bien negativa, es una fuerza suave. ¿Y qué hace esto? Que exista otra fuerza que sea opuesta, que es la fuerza yang, que esta fuerza lo que hace es todo lo contrario. Es una fuerza positiva que tiene que ver con lo masculino, tiene que ver con la luz, con el cielo, con la actividad, tiene que ver con ser más liviano, ¿sí? Y con ser más energético, ¿sí? Son fuerzas que capaz son más rápidas, menos profundas y más livianas. Pero ¿qué pasa? Cada una de estas fuerzas, ¿sí? Lo que tiene es que tiene dentro de la blanca, por ejemplo, dentro del yang, hay un poquito de yin. Sí. Que es el círculo más chiquito. Porque tiene que tener la fuerza opuesta para poder complementarse, ¿sí? Y convivir. Los principios, ¿sí? Del yin y el yang, en principio es que son opuestos. Como miramos el dibujo, uno está opuesto al otro, ¿no? Pero es un opuesto relativo. ¿Por qué? Porque ese circulito, nosotros lo vemos quieto, pero en realidad son fuerzas que están permanentemente moviéndose. Y permanentemente complementándose, ¿sí? Por ejemplo, con las estaciones del año, ¿sí? Por ejemplo, primero viene el invierno y después del invierno viene el otoño, después viene el verano y la primavera, ¿no? Entonces, estas fuerzas permanentemente van cambiando. Siempre recuerden que la medicina china no habla solamente de salud. Habla del clima, habla del tiempo, habla de características físicas, habla de colores, habla de elementos, ¿sí? Claro, es bien completa, es integral. Y siempre en estas teorías se nombra todo eso, ¿sí? Bien. Después son interdependientes, ¿sí? Son fuerzas interdependientes. Digamos, una no puede existir sin la otra, lo mismo que dijimos recién, ¿sí? El día, tal día y la noche, ¿sí? Que se complementan. Después, lo que es el yin y el yang también se consumen y generan mutuamente. Cuando una fuerza, por ejemplo, cuando hay una enfermedad, ¿sí? Sí, que es negativa, que es oscura. Esa enfermedad, ¿qué pasa? La agarra al paciente, al enfermo y como que toma el cuerpo. Pero dentro de eso siempre hay algo de yang, que es la luz, que es la esperanza. Bien. Sí, y estas mutuamente se complementan. Puede haber desequilibrios. En un paciente puede haber mucho yin, ¿sí? Que puede ser lo oscuro, lo negativo, lo femenino, lo interior. O puede ser que tenga mucho yang. Esto se ve en las características de la gente, por ejemplo, puede ser hombre o mujer. Pero, por ejemplo, hay, qué sé yo, una mujer que tiene mucha fuerza, que es muy hiperactiva, ¿sí? Que esto no se ve tanto en las mujeres. Las mujeres, por lo general, son calmadas, son más suaves. Pero también puede haber que esa persona tenga mucho yang dentro de sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces, se dice que tiene más energía yang que yin, esa mujer. Mirá vos, claro. O uno. O un hombre al revés. No puede tener más yin. O un hombre al revés. Que sea muy quieto, o sea muy tímido, muy hacia adentro. Entonces, tiene más yin, ¿sí? Tiene más de lo femenino. Bien. Bien. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, este tipo de yin y yang en la acupuntura? Como dije anteriormente, yo hago acupuntura. Y siempre dentro de un paciente, sí, uno tiene que ver que las fuerzas se complementen y se equilibren. Por eso, como dije antes, puede venir una persona que esté muy baja de energía y esté con mucho yin. Y yo la tengo que llevar con la acupuntura a que tenga más yang y que se equilibren las fuerzas, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque la acupuntura puede hacer eso, puede equilibrar. Claro. Y muchas veces vienen los pacientes y les digo, mira, estás muy bajo de energía. Y me dicen, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces ahí complemento. Ahí les pongo algunas agujitas en las zonas de energía. Entonces ahí estoy, al yin le estoy complementando yang, que es lo que le falta. Claro. Increíble que se pueda hacer todo esto con acupuntura, ¿no? Claro. La idea es como ir entendiendo cómo está esa persona, ¿no? En qué dentro de este equilibrio, si está desequilibrado, si tiene una fuerza más que otra, cómo tenés que llevarlo otra vez al equilibrio. O que venga una persona con mucha ansiedad, muy hiperactiva, que también pasa, es bastante común, y cómo lo tenés que llevar a que tenga un poco más de yin, de bajarlo, ¿sí? De equilibrarle un poquito ahí su fuerza y que no esté tan activo, sino que bajar el sistema nervioso. Y ahí le activé, digamos, le pones alguna aguja que actúe sobre la parte yin. Impecable. Clarísimo todo lo que se puede hacer. Entonces, claro, estas son teorías. Son teorías que se usan. Lo que tiene la medicina china es que está basada en muchas teorías y muchos principios. Y mucho respaldo de años, ¿no? De muchos años. Muchos siglos de medicina, lo cual ellos tienen un entendimiento del paciente que tiene que ver con manifestar todos estos principios y poder bajarlos, ¿sí? Esta teoría la bajan a tierra y lo ven en el paciente y ahí pueden usar su medicina. Impecable. También hay una de las imágenes que deben estar viendo que tiene que ver con el mismo dibujo de Shin y Shang, pero que tiene que ver con los cinco elementos de los que hablamos siempre. Está en pantalla. Entonces, dentro de ese mismo círculo, para que entiendan que todo tiene que ver con todo la medicina china, se complementan los cinco elementos. Que está el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos elementos, cada uno tiene un prototipo, cada persona. Por ejemplo, uno es fuego, pero el círculo de las energías se va moviendo. Entonces, vos podés ser una persona de fuego, que el fuego es muy potente, tiene las características del fuego, que por donde pasa, arrasa, pero puede estar en una etapa de Shin. Claro. De la cual ese fuego está apagadito, digamos, como que están las cenizas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa vos a ese fuego? No, no puede estar así. Ese fuego tiene que estar con su equilibrio y su potencial. Entonces, por medio de la acupuntura, vos lo podés equilibrar y lo podés llevar otra vez a tener su equilibrio interno. Y después, como siempre decimos, una vez que usa uno todos estos medios para ayudar y para curar, siempre está la autocuración del cuerpo. El cuerpo tiene autocuración. O sea, uno lo guía y después el cuerpo sigue haciendo su proceso. Fantástico, ¿no? Como el cuerpo mismo. Exactamente, sí. Tan inteligente el cuerpo. Sí, esa es la idea. Sí, 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 hay que confiar en el cuerpo. Muchas veces la gente dice, bueno, ah, pero digo, no, no es inmediato, vos vas a sentir una mejoría, por ejemplo, cuando se viene a tratar. Pero dentro del mes, este donde el proceso sigue trabajando de los tratamientos, ahí el cuerpo empieza a hacer su autocuración. No, impecable. Clarísimo todo lo que has explicado, Elena. Yo creo que más de uno se quedó con ganas de escuchar, pero bueno, te pueden contactar. Sí, por supuesto, por supuesto. Me pueden escribir al WhatsApp al 11 36 17 81 71. Bien, y si no, osteópata Elena Casari en Instagram, ahí también la van a encontrar. Elena, bueno, que termines bien este día lluvioso. Muy bien, gracias Maru, muy gracias. Y también a todos ustedes, espero que todos estén bien, que no haya habido líos para nadie. Y bueno, venía bien el agua, ¿no? Venía muy bien. Hace falta. Pero bueno, vamos a volver un poquito a la normalidad ahora. Elena, te mandamos un beso, gracias por este ratito. Gracias a vos, Maru, un beso para todos. Un beso grande.